Y este tema va para ti, con sentimiento y sabor de cumbia Otra vez yo pienso en ti amor, es que ahora yo, te extraño y me arrepiento De no confiar en tu amor, y ahora que estoy solo, en silencio me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Mientras que aquí, solo y sufriendo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Y es que sin ti, muero de amor, por ti ¡Escucha que sabor! ¡Y este es tu grupo! ¡Los Pijuas! ¡Vamos la panmije! ¡Con sentimiento y sabor! Otra vez yo pienso en ti amor, es que ahora yo, te extraño y me arrepiento De no confiar en tu amor, y ahora que estoy solo, en silencio me pregunto ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Con quién estarás? Mientras que aquí, solo y sufriendo ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Y es que sin ti, muero de amor, por ti ¡Y este es tu grupo! ¡Los Pijuas! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia y sabor! ¡Para ti! ¡Cumbia, cumbia! ¡Suscríbete al canal!